¡Gracias! No tengo ni idea, eso que quede claro Te lo pregunto a título personal Eso es, yo espero que sí Espero que sí, porque yo creo que este equipo Está necesitado de cosas Sobre todo del medio centro hacia arriba O sea, del centro hacia arriba O atrás, bueno, más o menos Creo que podemos andar bien cubiertos Algo tiene que ver con los porteros Tenemos ahí cuatro porteros Que yo creo que puede jugar Tres más uno del filial Pero bueno, Yari ha demostrado que puede jugar Pero bueno, tiene ficha del filial Pero es un buen tercer portero Tenemos tres porteros Ahí habrá algo, supongo Y luego hay jugadores que no han disfrutado Prácticamente de minutos A Blese Arnedo, que no ha jugado prácticamente nada Dos partidos Más la Copa Bueno, la Copa mejor ni hablamos No, pero... Aurriche se fue porque cayó El único bueno que estaba aquí al lado Y no nos hemos ido muy lejos Pero por lo demás, pues sí, yo espero algo Y espero también A ver qué pasa con Malaparra A ver No, no, es que me extraña Es un jugador que Debuta titular en Aurriche No hace nada Como el resto del equipo Por otra parte Es decir, se estrena como titular en Aurriche Se estrena como titular Ya había jugado Dos cuartos de hora Contra el Rayo Cuando jugó un cuarto de hora Y no sé qué Contra el Mallorca jugó media hora O veinte minutos Sí, efectivamente Pero ya, claro, cuando perdíamos 3-0 O algo así O con el español, no Con el español cuando ya perdíamos 3-0 Y el Mallorca también creo que jugó Entonces, bueno, claro Pues yo me imagino a este hombre Saltando a Aurriche el otro día Dividiendo con la que estaba cayendo Ademar Con ese campo Con ese campo Y dice, ay, aquí esto Y no sé No sé, hay algo raro Porque ayer no fue convocado Por decisión técnica Entonces, es un jugador Que venía con un caché Importante Con una historia Importante También conoce Mense sin jugar Que ya le he dicho Zoco alguna vez Y con historia de conflictividad También Pero bueno Y me imagino que vendrá Con una ficha Vamos a tratar que eso de conflictividad Pueda ser una cosa esporádica Y vamos a ser buenos A pensar en bien En positivo Vamos a pensar en bien Pero escucha Yo creo que Bueno, si lo hemos traído Será para probarlo En partidos Que haya que probarlo Y no creo yo Que el Durriche Sea un partido Para probarlo Esto es como dice un poco Alberto Si tú apuestas por un jugador Hay que darse cuenta Que el club Había dejado dos fichas libres No sé si porque No había encontrado Hasta el cierre del mercado El director deportivo Dijo que eran para reforzar Bueno, pues eso sí Pues perfecto Vale, pues eso digo Bien Pues una vez que he analizado eso Que no sabemos Si dentro del plan Que tenían inicial Estaban previsto cubrirlas O no Como ya no se cubrieron Pues perfecto Para reforzarlas Perfecto Vale Se fichaba en la parra Se supone que es un jugador Además lo que dice un poco Alberto Que viene No es que venía Sino que viene con un caché Un caché La trayectoria deportiva Y un caché económico Ese caché económico Perdona, es que el Estrella Roja Pagó Creo que fueron Un millón doscientos mil euros Este verano por él Ese caché económico Ese caché económico Está por encima De muchos futbolistas No lo sé si todos Pero muchos futbolistas De la actual plantilla Eso Se tiene que notar En el rendimiento deportivo Se debería Sobre todo en un club como este No estoy diciendo Que en otros clubes Esas cosas No ocurran Pero en un club como este Donde se mira mucho El tema de la pasta Pero para ese hay que ponerlo Es que para que se note El rendimiento hay que ponerlo Y tú que eres entrenador Sabes Que a un jugador Tú no le puedes pedir Un rendimiento En 15 minutos O en 20 minutos En un luche De acuerdo Pero es que a un jugador Y a alguno Se le están dando Muchas oportunidades En este club Unión deportiva Ola Logroñés Está disfrutando De muchos minutos Y merecidos Desde mi punto de vista Sí, ya te ha quedado claro Que Ola Echea No tenía que jugar tantos No, no Pero te digo que Ola Echea No tenía que jugar tantos Lo mismo que te digo Que Celu Creo que tampoco tenía Que jugar tantos O como creo que Siliki Tampoco tenía que jugar tantos O sea No me estoy centrando Solo en un jugador Creo que de esos minutos Van la parra de momento No ha disfrutado No ha disfrutado Quizás viene De una forma física Muy mala No lo sé Pero creo que es un jugador Que también Yo le he visto Vídeos Y hombre Ya sé que los vídeos Siempre me ponen lo mejor Pero he visto cosas Muy diferentes A las que veo ahora Yo lo que puedo Yo no Tampoco tengo elementos de juicio Porque sobre todo Habría que estar en el día a día Y evidentemente El entrenador No va a poner a un jugador Que no crea Que le puede dar esa confianza O que le puede transmitir cosas Pero yo lo que he visto Van la parra Es que está fuera de forma Fuera de sitio No sé si fuera de sitio Mentalmente también O no ¿Qué es lo que necesita? De adaptación O dejarse de adaptar Yo creo que esto es como todo Bogus también se pensaba Que era lo mismo Un tío que viene de Inglaterra Yo creo que no ha necesitado Tanta adaptación Porque se le ve otras cosas Bogus Tengo una patada en la puerta Se le ve otras cosas Se le ve otras cosas Lo que es claro Es que cuando Sergio No lo saca es por algo Eso es Es que cuando tú tienes un jugador Como tú bien dices Con un caché de ese calibre Que ha venido Como un refuerzo importante Que nos lo hemos encontrado ahí Porque había una ficha libre Y porque de repente Ha aparecido la oportunidad De ficharlo Es para ponerlo Pero Felipe Estarás conmigo De acuerdo Que eso no es culpa Ni tuya ni mía Alguien ha traído a Van La Parra Quiero decir Que cuando tú traes A un jugador De este caché Porque tiene un caché importante Aquí es porque Esperas un rendimiento Más o menos inmediato Porque como lo has traído también No era un jugador Que decías Pues vamos a sondear Porque vino hace un mes Y un mes y pico También ha coincidido Con la racha esta muy negativa Que ha tenido que ver el equipo Que seguro también Eso habrá influido O sea es decir No es lo mismo Un jugador nuevo Entrar en una dinámica positiva Que entrar en una racha negativa Aunque entre Un jugador nuevo Aunque te entre En dinámica negativa Se puede ver Si está en el sitio Si puede aportar O no puede aportar Pero que digo Que alguien lo ha traído Y ese alguien que lo ha traído Tiene que saber cómo lo trae Tiene que saber cómo está Es decir Para eso tienes un director técnico Un director deportivo Es decir Todo lo que hemos dicho aquí Que lleva 11 meses sin jugar Que así hasta No sé cuántos clubes Que tal Pues eso ya se sabe Entonces bueno Si arriesgas Habrá que arriesgar Pero esa fluidez Entre la dirección técnica Y el entrenador No sé si se ha llegado a dar En este caso Porque no es la primera vez Que pasa la Unión Deportiva Logroñés Porque ha habido Fechajes de invierno Que se han traído Y que no los hemos visto En el campo Ejemplo Ejemplo Petkov Dos minutos Contra el tubelano En el tiempo de descuento Efectivamente Y llegó en el mercado de invierno Es decir Y luego jugó en Castellón Y en Castellón fue importante Y hasta lanzó un penalti Hombre Más que nada Porque Rasti no podía jugar Y no teníamos otro Que jugó por eso Es decir Que también esa relación Y esa fluidez Yo creo que hay que poner Todas las realidades Encima de la mesa Entre el entrenador Del director deportivo En este caso Que se supone Que son los dos Que tienen que gestionar Ese ámbito Habrá que mirarlo Entonces Si vamos a traer a alguien Y tenemos dos fichas libres Se supone que vamos a traer a alguien Que sepamos que puede jugar O que va a jugar Porque yo por ejemplo En el tema de Dani Jiménez Puede parecer O lo que decimos Choca que haya Tres porteros Que perfectamente Pueden ser los tres titulares En la Unión Deportiva Logroñés Por lo que sea Vale Pero puedo llegar a entender Y además Creo que el propio Sergio Rodríguez Lo dijo Ante situaciones excepcionales Hay que hacer acciones excepcionales Es decir En este caso Ha venido bien Porque oye Había dos jugadores lesionados Quizá Ya de encima no estaba Evidentemente No vas a cargar a un chaval A Pradas Para que juegue cuatro partidos Lo que sea Fichas a un jugador Vale Tenías la oportunidad Ya veremos Y además creo que se ha fichado bien Ya veremos luego Que ocurre con esa ficha Del tercer portero Si siguen los tres O lo que sea Eso yo creo que sería Un mal menor Por así decirlo Es decir Ahí está bien Está bien utilizada Y además El rendimiento está ahí Lo de Van La Parra Pues es lo que decimos Era una oportunidad Pues a lo mejor era una oportunidad Parecía que era como Un fichaje de marketing Más que otra cosa Al decir Oye Traemos ahí Como de imagen Pero además Si os dais cuenta Ese fichaje No lo había pedido nadie Es decir No pero Bogus vino A eso me refiero Cuando el mercado estaba A punto de finalizar Y la afición Y nosotros Y todos Estábamos muy disilusionados Porque veíamos Que no 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 dos días Fue el mismo día Fue a las doce de la noche Se inscribió en la liga Sí pero ¿Os acordáis? Y el mismo día por la mañana Se habló Sí pero eso Pero no firmó Hasta Bueno firmó La afición no es efectiva No 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 Fueron de los últimos Escribieron en el día Es verdad ¿A qué voy? A que bueno Pues que eso era necesario Porque no había nada O sea no había nada De repente aparece Van La Parra Como dice Felipe Tipo marketing Oye ¿Ves el cachillo? Tío que hago Veinte partidos de Champions Ojo eh Veinte partidos de Champions Que tiene cuarenta partidos De De Premier De la Premier Dices oye pues Ay en la segunda división En segunda división inglesa Ojo lo que es la segunda Dices pues oye pues Tiene que marcar una diferencia Pero no solo en nombre Alguien tendrá que saber Por qué lo han traído Porque no era un jugador Que Esperase O sea que nos Pretase tanto en ese momento Para venir Sino que podíamos esperar El mercado de invierno Una vez que tienes Una ficha libre Nada más Vamos a jugar Seguro Ahora ¿Ahora qué problema tenemos? Que teníamos dos fichas libres Ya no tenemos Ahora yo desconozco Y ahora para entrar Hay que tener Y salir Es que ese puede ser El problema ahora Porque claro ¿Qué es lo que haces? A ver ya vemos Que el club La temporada pasada No le dolió En prendas Al último día Del mercado Restindir contratos Por baja deportiva Pero Zoco Pero que importe Ahora hay una diferencia Que creo que son 78.000 El mínimo Que algunos Lo está cobrando O más Pero mínimo Son 78 En eso no nos vamos a equivocar Porque es lo que estipula La Liga Y yo jugador De la Unión Deportiva De la Unión Deportiva Me dicen Búscate equipo Y luego No os olvidéis En el ámbito Que nos movemos No solamente de dinero Sin socios Sin entradas En una Bueno ayer visteis La Asamblea del Real Madrid Que ha reducido En 300 millones de euros Su presupuesto Para este año Porque claro Si no hay ingresos Hay que quitar también Eso es normal Y luego hay malas noticias Con respecto a La intercesión Del Consejo Superior de Deportes Porque lo dijo el propio Tebas Que no van a permitir público Que no van a permitir público Este año Posiblemente en el estadio Porque no se van a arriesgar Porque Y además Una frase me parece que es real Que en este momento El fútbol Profesional De primera y segunda división Incorpora bastante poco Económicamente Que haya gente O no en el estadio Frente al riesgo Del coronavirus Con lo cual En otros deportes Se va a permitir Mientras que en el fútbol Está prácticamente descartado A ese nivel Estoy hablando de primera Y de segunda división Con lo cual Los 78 hay que pagarlos Hay jugadores hay Que igual hay que decirles Oye mira Pues te voy a ceder A no sé dónde Y bueno Te complemento el sueldo Con lo que te paguen Pero Y juegas allá Porque el jugador Es que no están jugando Las diferencias de sueldo Entre la segunda B Y ya segunda Pero si Felipe Si pagarles Tienes que pagar igual Es decir Si tú tienes a un jugador Como Arnedo Que puede estar jugando En segunda B En un buen equipo Estoy seguro Que Arnedo En un buen equipo Puede jugar Y puede rendir Y además le va a venir bien Para Porque un jugador parado No sirve para nada Y además La forma baja Y no estás en dinámica Entonces oye Pues igual a veces es mejor Bajar un escalón Para luego subir dos Yo ya hablo Desde el punto de vista De Arnedo Por ejemplo Me parece que es un chico Que es recuperable En este caso Que además es de la casa Y que dices Oye pues mira Te voy a renovar un año Y te mando a jugar No sé dónde El que te pague Lo que te va a pagar Que va a ser muy poco Y al resto te lo complemento yo Que yo no le estoy diciendo A Arnedo Que pierda dinero No sé si me entiendes Porque mira Los jugadores Y algo me enseñaron Y con todo el respeto Y entre La mayoría Son mercenarios Y me explico Es decir Son profesionales Y le da igual Y cuando les vaya Y además Cuando tú le exiges a uno Él viene y te dice Mira si tú me quieres echar Claro es que Luego el club Cuando vence el contrato Lo echa Y no Correcto Yo entiendo a unos Yo entiendo a unos Y a otros Y con algún director deportivo De Mar Deporto Cuando alguno dice Oye que me viene a buscar No sé quién Dame la baja Y dice ya Hombre pues que si viene a buscar No sé quién paga Pero esto es el caso contrario Oye que quiero que te vayas Vale pues No y la situación No va a ser fácil Para mover el mercado Porque El mercado está muy complicado Está como está Y luego lo que dices tú Que es que para entrar Hay que salir Y para salir Lo van a tener muy complicado Yo lo único Abaza que veo Un poco Es las resiones De larga duración Por el tema De los porteros Y efectivamente No sabemos Pero es que no deben Complementar No Igual no es tan larga Por lo que yo sé Igual no es tan larga Que no es mucho Tampoco O sea tampoco Es una información Muy privilegiada No son bajas Que se complementen Dentro de ese ámbito Es decir Que no cumplen La normativa Federativa Que creo que hay que estar Un mínimo de cinco meses Y pico Eso es No O sea cualquier médico Va a decir No Este en tanto tiempo Va a estar jugando Pues claro Que haces Con cuatro Con tres Pero claro Como bien ha dicho Zoco Ahí no hay que criticar nada Ahí es que era Una decisión Que había No había No te puedes presentar A jugar en Gerona Con compradas Con todos los respetos Correcto Y además No 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 Estoy de acuerdo Y además Y que haya que han tenido La suerte de encontrar Un porcero Estas características Y creo que se ha fichado Muy bien Y creo que se ha fichado Porque igual te hubieras Tenido que comer un marrón También con otro Que sí está ahí Pero mira uno que lleva Sin jugar no sé cuánto tiempo Un maula tal Que tal Este el único handicap Que tiene Dani Es sus 37 años Que para un portero Tampoco pasa nada Yo ayer lo volví a ver Bastante bien No es que estuviera agobiado Y que estuviera mucho Sacó dos balones Muy interesante Cumplió correctamente Yo creo que es un portero Muy interesante Un portero que por arriba Se le ve perfecto Ojo Para mí es interesante Santa María Y como incluso un niño También podía Ahora parece que La culpa De que le apearan A la Unión Deportiva De la Copa del Rey Es por el defectuoso Saque o golpeo Que hace Dani Jiménez Cuando hay una concatenación De errores Que bueno Ya Pues Andoni He dicho que hay una concatenación De errores Que se acumulan Las cosas Que son errores A ver El concepto Gol fútbol Es error O sea decir Siempre hay un error De por medio de alguien Para que haya gol No pasa nada Que quizás las cosas son así Pero yo creo que Dani Jiménez Un fichaje Lo que hablábamos Era de lo de Van La Parra Que no sabemos Los peores Sí porque además Sobre todo además Porque igual Ves Incluso el propio Van La Parra Y con lo que está Vemos que está Flojo de forma Que no está bien Pero se le ve en el partido Se le ve que está Algo Alguna cosita Algún detalle Algún detalle Alguna cosita Eso probablemente A lo mejor Para el entrenador Dice Oye pues que a este chaval Se le puede ir metiendo Poco a poco Bogus por ejemplo Bogus el primer día que vino Ya que apareció Que entró Ya se vio algo Ya se vio algo Ahí va Que dos cambios de juego Ya se vio algo No no Que forma de controlar el balón Eso es Ya se le ve algo Si oís Los comentarios De la gente especializada Que tiene televisión Para que ha metido Los partidos de segunda Algún entrenador incluido Y tal Lo destacan muchísimo Dicen que es un fichaje De mucho calibre Con una edad muy buena Internacional sube Que no va en Polonia Esto es como todo También se ve En esos comentarios También hay a veces Que hacen comentarios Por eso Que no conocen Que no saben Lo que es el día de aquí No pero en el caso De Bogus Son generales Muy generales Están muchos entrenadores En paro A comentar partidos De la Unión Deportiva No pero en el caso Por ejemplo Y hay algunos comentarios Muy interesados Que son muy curiosos Algunos escucharlos Pero por ejemplo En el caso de De Oltra Yo creo que no hay Que poner ningún pero En el caso de Oltra Yo creo que es muy importante Oltra ayer Solo le faltó Enfundarse La camiseta del Málaga Yo no sé si está Escucha Que igual está haciendo Oposiciones en Málaga No lo sé Porque el Málaga Tampoco es que esté Esté para tirar cohetes O sea que Y además Creo que Oltra Ya en su momento Entrenó al Málaga Destacó Destacó la labor De Sergio Pellicer Pero mucho además Incluso destacó Que tal y como estaba Poca gente lo sabía Que sustituyó a Bissi Ya lo comentamos aquí Lo comentamos aquí Estaban aquí Dos En Copa En Copa contra Valencia Osasuna B Y Copa En Copa contra Valencia ¿Te acuerdas Tocos si coincidió Con Sergio Rodríguez? Sergio como entrenador Como jugador Y Sergio Pellicer Con Iñaki sí Con Iñaki sí Porque además Ayer me fijé Cuando acabó el partido Se quedaron los dos hablando Porque sí coincidieron Y yo creo que además Se fichó a Nacho Martín Creo que fue Nacho Martín Que vino Pero yo con Sergio Rodríguez No lo recuerdo No lo recuerdo Puede ser que igual Sergio Pellicer Vigió dos partidos Uno de Liga y uno de Copa Sí, estaban en edición Tandem con Gonzalo Santamaría Los dos Estaban Un equipo irregular Y aparte de irregular Más allá de irregular Yo tendría más problema Es un equipo inconsistente En determinados momentos Y eso ya Yo creo que ya sabíamos Que podía ocurrir Y en esa racha De los seis partidos Se ganó inconsistencia Cinco partidos Sin encajar Yo creo que el camino Es ese Es decir Ahora que tienen que despejarse Que se tienen que despejar Una semana Ahora que no vean fútbol Que hagan cualquier otra cosa Cualquier otra actividad Incluso esta deportiva Que no tenga que ver con esto Que vuelvan a sus casas Que es muy importante también Eso es Y sobre todo Sobre todo Que cuando vuelvan Vuelvan con las pilas cargadas Eso es Pilas cargadas Pero no pilas de físicamente Sino de mentalmente De desbloquearse Y olvidar estos Dicimos Creo que había mucho desgaste mental Que no es solo físico Es que Estos jugadores Están acostumbrados Es que En septiembre En dieciocho jornadas Han jugado Diecinueve partidos Que no hay cuerpo que lo aguante Ni mente En tres meses Ojo Y no solamente Estamos hablando de los jugadores El cuerpo técnico también Hombre Normal Normal Ha habido scouting Y ha habido seguimientos Y cambios De un día a día y medio Es decir Es que hay que cambiar el chip De un jueves a un domingo Es normal Es normal Que no Sergio Rodríguez Sino el cuerpo técnico Un día se equivoque Es que es normal Es que como no te vas a equivocar Si es que no sabes muy bien Si estás viendo un córner De un equipo Del otro Este nos tira El primer palo El segundo palo Pero si ya no Si has visto tantos vídeos Y no sé si este puede ser Pues es normal Felipe coge la copa Alberto Gracias Señores Muchísimas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a todos A todos Y suerte Salud Sobre todo Mucha salud Mucha suerte Y si no que nos quedemos Como estamos Un poquito mejor Un poquito mejor Por quedarnos en la categoría No, hablo de la Unión Deportiva A los Reyes Mira, yo creo Quería resaltar Que de lo más positivo Que ha pasado en esta ciudad Y a los buenos aficionados Del fútbol En el 2020 Creo que ha sido La Unión Deportiva A los Reyes Porque lo demás Ha sido bastante desastroso Totalmente Señores Alberto Gracias De verdad Felipe Muchas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Señores Vamos a hacer una pausita Y a la vuelta Brindamos por todos Y señor Hablamos de Deporte Logroño De Deporte Municipal ¡Gracias!